Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Es anticuado ya vivir en santidad. Fastidioso es aneral su presencia. Es que todo da igual cuando se pierde el temor. Ya no hay sensibilidad. Se ha perdido la esencia por la cual fuimos llamados. Es que todo da igual cuando se pierde el temor. Ya no hay sensibilidad. Vuelve al altar de Dios. La pasión está ahí. Vuelve al altar de Dios. La pasión está ahí. Volvamos al altar de Dios. Volvamos al primer amor. La pasión está ahí. La pasión está ahí. Dios. Dios. Apodérate. Tú puedes arrebatar tus milagros hoy. Es lo que está de moda hoy. Se ha perdido la esencia. Ya no hay sensibilidad. Vuelve al altar de Dios. La pasión está ahí. Vuelve al altar de Dios La pasión está ahí Volvamos al primer amor Que se ha perdido entre nosotros Vuelve al altar de Dios La unción está ahí Vuelve al altar de Dios La pasión está ahí Volvamos al primer amor Que se ha perdido entre nosotros Vuelve al altar de Dios La unción está ahí Vuelve al altar de Dios La pasión está ahí Volvamos al primer amor Que se ha perdido entre nosotros 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 Vuelve al altar de Dios Vuelve al altar de Dios